Ché, bien, me gustó más de lo que esperaba esto, quedé algo emocionado con Peggy Carter y con Steve Rogers Quiero ver de vuelta la primera película, a ver qué onda Watcher, vigilante, sí, vigilante, sos, dijiste que hubo un cambio que alteró todo y al final hubo más de un cambio, ¿qué pasó antes? Tienes un trabajo Solo el único ¿Qué es? En este video voy a estar hablando de What If, ¿qué pasaría si la nueva serie animada de Marvel que es canónica del MCU y que sale en Disney Plus? Voy a estar haciendo la primera parte del video sin spoilers para decirle a la gente que tiene que saber antes de verla y de qué trata por si le interesa verla o no Y después voy a ir de lleno con el análisis de lo que yo interpreté del capítulo Y solía hacer teorías falopas con las otras series, acá como que medio no creo que se pueda hacer teorías falopas Pero igual tengo cosas para decir de cómo podría llegar a terminar este mundo Como siempre esto va a ser desde la perspectiva de alguien que le gusta mucho el universo cinematográfico de Marvel Leyó varios cómics de Marvel y no soy ningún experto Así que por ahí alguna que otra cosa se me escape Así que si quieren agregar ustedes lo que opinaron o algo que le hayan opinado distinto O que yo no haya visto, déjenmelo en los comentarios Sepan que todos los jueves vamos a estar charlando en el canal del Maestro Ciego junto con Fatimartin Sobre cada capítulo de What If? Hablando un poquito de cada capítulo y lo que dé para debatir y los cambios que hubo Les dejo el link del canal abajo Y si les gustó o les sirvió este video no se olviden de suscribirse al canal para más Ok, What If? ¿Qué pasaría si? Es una serie animada de Marvel que sale en Disney Plus Va a tener una primera temporada que sale todos los miércoles de 9 capítulos Cada capítulo dura unos 30 minutos cada uno Y ya está confirmada una segunda temporada En teoría va a funcionar como una serie antológica que cada capítulo no va a tener mucho que ver con el anterior El formato de What If? en Marvel viene de los cómics también Como bueno el resto del universo Que es un formato en el que se exploran cosas alternativas a lo que realmente pasó en la línea de la historia Por ejemplo hay un montón de alternativas con Spider-Man que hubiera pasado si Spider-Man se hubiera unido a los cuatro fantásticos Que hubiera pasado si alguien fue mordido además de Peter con la araña radioactiva También hay varios sobre Hulk que hubiera pasado si Wolverine lo hubiera matado al Hulk Que hubiera pasado si Hulk tuviera la mentalidad de Bruce Banner Y acá con el MCU y esta serie van a hacer lo mismo Van a agarrar un momento que ya vimos del MCU y le van a dar una vuelta de tuerca Cada capítulo va a tener un narrador que es él, el Watcher, el Vigilante, Watu Que basándome con lo que vi en el primer capítulo Primero narra lo que pasó en el MCU y después nos va a contar Qué es lo que pasó en este universo alternativo El mismo Watu lo primero que nos explica es que el tiempo, el espacio y la realidad Son prácticamente lo mismo para el universo de Marvel Que es algo que por ejemplo Loki medio que había fallado en terminar de explicar Y de hecho medio que esta serie existe por culpa de lo que pasó en Loki Y Watu es un observador que no puede interferir Y él nos va a estar contando de que hay un prisma muy amplio De posibilidades infinitas de universos que cambian con una pequeña lección Por ejemplo el primer capítulo, el momento que cambia Es el de quién es la persona que se transforma en super soldado O sea en el año 1943 O sea siguiendo con la temática del título es Qué pasaría si Peggy Carter se convierte en super soldado La serie tiene una animación 3D que es mucho más fluida de lo que esperaba Y la verdad que está bien La gran mayoría de los actores originales del MCU Vuelven a esta serie para hacer las voces Pero las que no están como por ejemplo Steve Rogers Los reemplaza una voz bastante similar la verdad Y la gran pregunta sería Qué tenés que saber antes de verlo Por lo menos el primer capítulo Para entenderlo no necesitas ver nada Porque el mismo capítulo te cuenta qué pasó en el MCU Y después te cuenta lo que pasa en este universo Ahora si quieren tener un poco más de contexto De cada uno de los capítulos que van saliendo Les recomiendo ir a Digne Plus Van a la parte de leyendas Y van a ver que agregaron 3 capítulos nuevos Cada uno de los 3 son de los 3 capítulos primeros que va a ver de What If Si quieren tener más contexto de los personajes que aparecen En el primer capítulo de What If Tienen que ver en la leyenda de Peggy Carter Ahora por ejemplo con el de Peggy Carter Si quieren saber qué tiene que ver para entender todo Lo que pasa tienen que ver La primera película de Capitán América La primera película de Avengers al principio Y el corto de Peggy Carter Que no está para ver en Digne Plus No sé por qué Que aparentemente ahora es canon completamente Porque en leyendas aparecen escenas de ese corto Yo por las dudas no quiero dejar el link Pero pueden buscar en la página Dailymotion El corto de Peggy Carter Que lo van a encontrar Y bueno ya más que nada entrando un poco A lo que es mi opinión sin spoilers El capítulo me gustó más de lo que esperaba La verdad En especial la animación El trailer lo había visto Y como que no me terminaba de convencer Pero este capítulo me convenció Es mucho más fluida de lo que esperaba Y las escenas de acción se ven muy bien No es perfecta No es el mejor estilo de animación que vi Pero cumple con lo que yo quería Si este es el estilo que van a seguir usando Para contarme este estilo de historias Yo feliz Y más allá del estilo de animación Y lo fluida que es Los diseños de cada personaje Me parece que están muy bien Después estoy bastante contento también Con lo que hicieron con los personajes Porque siento que Levantaron el personaje de Peggy Sin arruinar el personaje de Steve Para nada Otro personaje que tuvo su No te diría mejora Pero si como Una vueltita de tuerca Fue Bucky Que es más gracioso que antes Ahora Con esta serie me parece que me va a pasar Lo mismo que me pasó con Loki No es una serie que no disfrute O sea la voy a pasar bien Viéndola Pero yo le había puesto la expectativa De que pase cierta cosa Que no pasa Por ejemplo En la serie Loki Quería que me terminen de explicar Cómo funcionaban los viajes en el tiempo Y todo Y no fueron para ahí En esta serie quería que me muestren El universo tal cual pasaba Pero una decisión Cambiaba todo A partir de ahí Y no pasa Porque ya con este capítulo Te das cuenta que No es solo la decisión De que Peggy Se convierta en super soldado Sino que hay otros detalles Hay varios eventos Que cambiaron la ubicación De tiempo Hay personajes Que están en lugares Que no deberían estar O sea hay cosas Que pasan así Solo porque parece Que es conveniente Para la trama O sea esta serie Hay que tomarla Como los eventos Nexus De Loki No cualquier cambio Va a generar Una nueva línea temporal O un nuevo universo Una nueva realidad Pero hay algunas Decisiones Cambios O elecciones Que si lo van a hacer En este caso El evento Nexus Fue Peggy Carter Convirtiéndose En super soldado Ahora todos los otros cambios Que después voy a mencionar No generaban Un evento Nexus Estoy usando yo La palabra evento Nexus Solamente para tratar De entender mejor Siguiendo con la lógica De Loki Pero en esta serie No se habla De evento Nexus También me sorprendió Para bien Que hayan usado cosas De el corto De Peggy Carter Y no tanto sobre su serie La cual recomiendo Y está en Disney Plus La serie de ella Se llama Agente Carter Y hablando de ella La verdad que La rompe completamente Es como que Te das cuenta De lo que ella Ya venía sufriendo En la película En la serie Y en el corto Lo sigue sufriendo Pero ahora que es Super soldado Lo afronta de otra manera Y me parece Te diría que Hasta refrescante La manera en la que Ella se toma El hecho de tener poderes Y lo mucho que se puede Hasta divertir Al punto de que Me hace pensar Que no sé si es una serie Para chicos Pero bueno Es ese estilo de violencia En el que hay explosiones Y cuerpos tirados en el piso Pero no hay sangre Y la verdad que estoy conforme Porque ya El primer capítulo Me dejó algo de ganas De saber como continuaría Este universo Con estos cambios Yo la verdad que estoy muy adentro Si esto va a seguir así Porque Y lo digo como una recomendación Por más de que este capítulo No les guste Sigan viendo el resto Porque por ahí Alguno nos va a terminar gustando Hay que tomarlo como Love the Dan Robots No tanto como una serie típica Porque cada cual va a tener Su top de mejores capítulos Seguro Y bueno Hasta acá llegaría Sin spoilers Ahora voy a empezar a hablar Con spoilers Así que les doy tiempo Para que Le den me gusta al video Y comenten que lo van a ver O no lo van a ver Y se vayan Porque los voy a empezar A spoilear Y empiezo en 3 2 1 Ok Spoilers Resulta que Peggy Carter Ahora está en el año 2012 En los eventos De El principio de Avengers Y también resulta que Leí por ahí Que parece ser oficial Que no es La única vez Que la vamos a ver A Capitana Carter No solo eso Sino que también leí Que creo Que va a haber Por lo menos Un capítulo de ella En cada temporada Y ya sabemos Que la segunda temporada Ya está confirmada Así que Seguramente vamos a volver A ver Capitana Carter Al que no creo Que volvamos a ver Es al Hydra Stomper Y a Steve Rogers Pero bueno La parte con spoilers De este video Y de los próximos What if que salgan Quiero tratar de tomarla así Voy a recapitular Las cosas que pasaron Voy a estar diciendo Lo que yo siento Que cambió Para bien o para mal Voy a estar tirando Que referencias Hay en el medio Y después al final Voy a hacer una parte De lo que yo llamaba Teoría falopa Que se puede considerar Así todavía Pero en realidad Sería como Un posible futuro De este nuevo universo Y para empezar Tenemos que El gran cambio Que el Watcher Dice que hubo Fue que Peggy Carter Decidió No ir al balcón de atrás Pero no es El único cambio Que hay Primero porque El hecho de que Peggy haya decidido Quedarse abajo No implicaba Que todos Se queden abajo De hecho En el mismo momento De la película Cuando el doctor Le decía esto A Peggy Ya estaban todos arriba Otra cosa que cambió Que un poco me molesta Es el tema De que En la película original El infiltrado Activó la bomba Una vez que vio Que a Steve Rogers Le funcionó El suero Pero acá Activó la bomba Antes ¿Por qué? No sabemos Pero agarró el suero Y se fue O intentó irse Otro cambio que hubo Fue que cuando Peggy Y Steve llegaron Al laboratorio Hablaron arriba Antes de bajar Pero en la película No habían hablado Y otra cosa Que me dio gracia Como lo forzaron Adelante Para que vean Mirá que diferente que es Es el tema Es el tema Es el tema de que En la película Original El doctor Erickcine 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 El doctor Cuando el doctor Le pregunta a Peggy Si quiere ir arriba Él estaba solo En la película Del Capitán América Primera Avenger Ahora En el What If No estaba solo Justamente al lado Como te lo ponen Ahí en la cara Estaba El agente Flynn Que es un personaje Que no apareció En la película Y mirá que recorrió La escena Varias veces Para ver si estaba ahí Porque este es un personaje Que aparece En el corto De Agente Carter El agente Flynn De la SSR Que trabajaba Con Agente Carter Acá parece que Estaba vestido de militar Y él fue el que Suplantó Al Coronel Phillips Porque el Coronel Phillips Fue asesinado En esta escena El Coronel Phillips Es el militar Interpretado por Tommy Lee Jones En la película original Y la actitud de Flynn Es exactamente igual Que la del corto De Agente Carter Que salió hace casi 10 años Pero en el corto Había pasado después De la guerra Y acá pasa Durante la guerra Que la rechaza Completamente a Peggy Y a cualquier mujer Porque no las ve Capaces de estar en la guerra Por ahí te diría Que hasta parece Algo exagerado Pero hay que tener en cuenta Que no solo es El año 1943 Sino que también es El régimen militar Que debe ser todavía Más machista En esa época Pero bueno La cuestión es que El infiltrado Iso explotar la bomba Antes de tiempo Mató al doctor Y a Phillips Y casi que lo mata Steve también Porque lo dejó herido Y Peggy saltó al rescate Como había asaltado En la película original Pero esta vez Le dio bien los tiros Porque lo tenía más de cerca Y para no perder La oportunidad de poner el suero Ella decidió Mandarse a hacer ella El experimento Y Howard aceptó Esta decisión El agente no Y así es como Peggy Carter Es la super soldado Que se convierte En Capitana Carter Y la verdad Que creo que está Más que merecido Ella ya había demostrado Ser grosa Sin necesidad Del super suero Ahora tiene todo Para seguir demostrándolo Y a partir de acá Si empezamos a tener Muchos cambios Que cambiaron Por la decisión De Peggy No como todos los que dije antes La primera gran diferencia Es que tenemos A Peggy como la Capitana Y a Steve como el Capitán Pero cuando Steve quedó Como el Capitán Estaba vivo Phillips Que él aceptaba A Steve como Capitán Acá estaba vivo Flynn Y no Phillips Y Flynn parece que quedó A cargo de la SSR Y él no la aceptaba Por ende Peggy nunca terminó Yendo a vender bonos Hacer todos estos bailes Las promociones Y todas estas cosas De las que se rieron En el capítulo Gracias a que Peggy No hizo esto Por lo menos Estuvo entrenando Y armando una linda relación Que te diría Que es hasta más profunda Que la de la película Original con Steve Acá pasa algo Que un poco también me molestó Porque acá tienen La charla del baile Que tendría que haber pasado Antes en el auto Antes de llegar al laboratorio Pero ahora pasó después Pero bueno Siempre es lindo Ver a Peggy y a Steve Hablando sobre el baile Después hay otra cosa Nueva Que no sé si necesariamente Cambió Porque capaz que En el original También lo desestimaron Es el tema de que Howard se enteró Lo del tercer acto Y otro gran cambio Si no te diría El cambio Que más ruido me hizo Y más me hizo enojar Definitivamente Que acá Howard descubre De que Red Skull Va a buscar el tercer acto Y ya lo tiene De hecho Y casi que Lo fue a buscar a Noruega Y de Noruega Casi casi que estaba Llegando a Berlín Hasta ahí todo bien El problema acá Es la fecha ¿Por qué? Porque apenas empezó El capítulo Watu El Watcher Dijo que era Junio del año 43 Por ende Howard encontró Que pasó lo del tercer acto Después de junio Del 43 Tipo un mes Más o menos Julio ¿Querés? Pero Pero En la película original Cuando comienza Y vemos toda esta escena De Red Skull Yendo a agarrar el tercer acto En donde estaba el mural Con el hidrasil de fondo Y tuvieron que matar al viejo En este pueblo En Noruega Eso pasó En marzo De 1942 O sea que acá Marvel De manera completamente innecesaria Atrasó Este evento Un año y medio Y miren que remiré La película de esa escena El capítulo también Lo remiré Y es como que No estoy equivocado Acá la pifiaron O sea para mí La pifiaron Porque después está esto Que dije antes De que si lo tomamos Como un evento Nexus Se ve que No generó un evento Nexus El hecho de que se pateara Todo esto un año y medio O sea no se creó Una nueva línea temporal Por eso Y bueno sacando Ese error de continuidad Tenemos que Howard habló con Peggy Y Steve Para tratar de Ellos Ir a recuperar El tercer acto Cosa que Peggy Hace con el nuevo Escudo de Vibranium Pero esta vez Pintado con la bandera De Gran Bretaña Acá tenemos esta Hermosa escena En la que Peggy Se está divirtiendo Haciendo pija Un montón de alemanes Hasta el alemán Que le dice que es frágil Y me encantó Que ella tirara el escudo Y lo cagara Peggy Haciendo el escudo Hermosa escena Cuestión es que Peggy Agarra el tercer acto Y se lo da a Howard Y Howard acá Sabe bien Que es lo que tiene que hacer Que es un traje robótico Que esto es algo nuevo Que no había hecho en el original A pesar de que Howard Tuvo el tercer acto De su poder Pero yo entiendo Que esta vez lo hizo Porque sabe que Steve Era digno de tener algo Y de pelear Y pensó en él Para hacer la armadura Directamente la armadura No la hizo Porque él quería hacer Una armadura Sino porque quería Que Steve pelee Y la ayude a Peggy Esa parte me encantó Después pasa lo mismo Que en la película Que Steve se entera De que Bucky Está preso Pero esta vez Steve le pide ayuda A Carter Y obviamente Que ella accede Y se va sola A tratar de sacar A los Howling Comandos Cosa que hace Pero acá hay otro Gran cambio En lo que es Red Skull En la película original Red Skull Y Armin Sola Encontraron el tercer acto En 1942 Y tuvieron un año Para experimentar Y crear a estos Súper soldados Con las armas Que tenían energía Que salía del tercer acto Y en este What if Al no haber tenido tiempo De investigar nada Con el tercer acto Y al Armin Estar preso Antes de tiempo No se crearon Estos súper soldados Con súper energía Por ende Hydra y los nazis Eran más débiles Y número 2 Es que también Hay un cambio importante En el plan De Red Skull Porque en la película Original No quería necesariamente Abrir un portal Para atraer un nuevo campeón Esto es algo De este capítulo Pero bueno Carter lo rescata A Bucky A Doom Dugan Y al resto De los Howling Comandos Es el festejo Viene Steve Todos festejan Solson Felices Hermosos Tienen todo este montaje De peleas En el medio de la guerra Como lo tuvo Steve Hasta con las mismas escenas Como un planeo general Muy parecido Hasta que llegamos A la escena del tren Que también pasaba En la original Pero acá hay una gran diferencia En la película original En el tren de hielo Estaba Armin sola Ahí Y también adentro del tren Estaban los soldados Con la super arma Pero esta vez En el tren Lo que había Era una trampa Creada por el mismo Red Skull Porque no tenía armas Y porque no tenía el tercer acto Ni tenía Armin sola Entonces lo que quería Era recuperar el tercer acto Matando O por lo menos Lastimando A Hydra Stomper O a Steve Con la armadura Yo interpreto Que eso fue parte Del plan de Red Skull Y por eso pasó Lo de la bomba En el tren En el que vimos Este momento Que hizo referencia A Bucky Diciendo Ay casi me rompé El brazo Hubo muchos De esos momentos Como haciendo chistes De ¿Te imaginas Si hubiera pasado esto? Ja ja No solo con Bucky Diciendo Ay casi me lastimaste El brazo Sino también Con Steve Ridiéndose Imaginate Si hubieras tenido Que mirar a la cámara Y entregar pampletos Cosa que él hizo En la película Y bueno La cuestión es que Steve frenó el tren De esta manera Genial y grosa Entró Y vimos como Explotó el tren Y él en teoría Murió Que obviamente Sabemos que no Aunque quiero creer Que todos pensamos Que Steve Iba a ser el nuevo Winter Soldier La cuestión es que No pasó No fue el nuevo Winter Soldier Pero bueno No me quejo Carter y Bucky Volvieron muy enojados Después de la avalancha Y la supuesta muerte De Steve Y lo que hizo Carter Fue interrogar A Armin Sola Cosa que había hecho Phillips En la película Carter le sacó La información A Armin Sola Pero no de la misma Manera que Phillips Porque Phillips Le había hecho Firmar un convenio Que decía Vos me decís todo Y yo te dejo Volver a Suiza Y hacer lo que quieras Que no sabemos Que no fue así Porque fue preso Después rearmó Hydra Y todo eso A que voy con esto Es que como lo interrogó Una persona distinta Y fue de una manera Distinta Capaz que La historia de Armin Sola A partir de acá Cambia Pero a pesar de que El método fue muy distinto Si obtuvo el mismo resultado Que fue la ubicación Del castillo Peggy y los comandos Llegaron al castillo En una situación Muy distinta A la que llegaron Steve y los comandos Porque había una disparidad De números Y de tecnología importante Porque en la película Los comandos Habían robado mucha tecnología Y hasta tanques Con la tecnología Basada en el tercer acto Pero lo de Peggy Solamente fue Peggy Con los comandos Y las armas normales El tema es que Del otro lado Pasaba lo mismo Red Skull En la película De Capitán América También tenía la tecnología Y tenía muchos más soldados De lo que tenía En el What If De Carter La cuestión es que Carter Y los comandos Entran al castillo Se separan Los comandos van Y se encuentran Con Steve Que estaba capturado Y Carter se va Junto con Howard Porque casualidades Y justo caen Donde está Red Skull Que abrió el portal Que nosotros sabemos Que el tercer acto Tiene la gema Del espacio O sea que es lógico Que pueda abrir un portal También era lógico Que haya llegado justo Cuando lo abra Porque necesitaba el tercer acto El cual agarró Después de haberlo derrotado A Steve O sea esa casualidad De haber llegado justo Te la acepto Y acá viene la primer Gran pregunta Que hay que hacerse Estos tentáculos gigantes Que aparecieron acá Que eran bastante imponentes ¿Son los tentáculos De Shuma Gorath? Shuma Gorath Es uno de los Grandes antiguos Uno de los entes Que vagan por el universo Comiendo y alimentándose de él Cuestiones que tiene Poderes medio cósmicos De controlar Y todo Pero se ve que no los pudo usar Porque no terminó de entrar En esta pelea Vimos también Como Steve la ayudó Se prometieron el baile Steve se llevó A los comandos Para dejarlos sanos y salvos Y en esa pelea también Peggy agarró una espada Y la verdad que grosa Que quedaba Peggy Con la espada también Que quede así con la espada Y como revertir la polaridad De parte de Howard No alcanzó Peggy se lo puso A empujar A vamos a decirle pulpo Por no decirle Shuma Gorath Porque no sabemos si es A Steve se le agotó la energía Porque obviamente No era energía del tercer acto Era energía común Y le alcanzaba Hasta cierto nivel No pudo ayudarla Y ahí fue cuando Se despidieron Y fue hermoso Verlos Si el sábado nos vemos Y como no En este universo Tampoco terminan juntos ¿Por qué me haces esto? Encima en este universo Ni siquiera se pudieron dar un beso Como en el otro universo El nuestro Porque el pelotudo de Howard Los interrumpió Y se rió de ellos Y Bucky también Y el portal se cerró Y Peggy se fue Con el supuesto pulpo Y quedó del otro lado Solito triste Y todo apachachado Ahí el pobre Steve Con el tercer acto Corte a Peggy Carter Apareciendo en el año 2012 En exactamente la misma escena Que vimos en el inicio De la película de Avengers En la que En la película Vimos como aparecía Loki Pero acá aparece Carter Acá es cuando tengo lucha Entre dos lógicas Primero Entiendo que Tardaron 70 años Todos los de G.E.L.D. Y la investigación Y lo que sea En crear otra vez el portal Para probar Con el tercer acto Y todo Pero por otro lado Me molesta Porque se supone Que el tercer acto Abre portales En el espacio No en el tiempo Para eso hay otra gema ¿Entendés? A menos que el portal Haya sido abierto A un lugar Como por ejemplo El cementerio de Loki En el que el tiempo Pasa distinto O no pasa Y por eso es que Cuando volvieron a abrir el portal Apareció Peggy de vuelta Aunque no apareció Exactamente en la misma posición Sino que apareció del otro lado Tendría que haber entrado Junto con el pulpo Pero no Y así fue como quedó Este universo Tenemos que En el año 1943 Howard Bucky Los comandos Steve Y el tercer acto Quedaron solitos Y el otro lado Carter En el año 2012 Quedó junto con Nick Fury Y Hawkeye En lo que sería El evento De Loki Invadiendo la tierra Que veo que Como no vino Loki En este momento No va a invadir la tierra Que me da gracia Que recién ahora Tipo Diez años después De haber visto la película Recién ahora Me pregunto ¿Por qué Loki apareció Cuando abrieron el portal? Porque el guión quiso Vamos a poner Bueno ahora el guión Quería que en este universo Aparezca Carter Y me gustaría hablar un poco De lo que yo creo Que puede haber pasado Y sacar conclusiones De cómo quedó todo Pero eso puede ser Un potencial spoiler Así que si no se quieren Potencialmente spoilear O sea que No estoy spoileando algo Que no pasó Pero por ahí Si les cuento Y pasa Les arruino la experiencia Yo les doy la opción De irse o no Si se quieren ir No se olviden de darle me gusta Y de comentar Que opinaron del capítulo Les doy un poquito más de tiempo Tres Dos Uno Ok Teoría falopa O posible continuación De este universo Como dije Carter va a volver a aparecer Porque volvió a ver el trailer Y hay una escena de ella Que no se vio en este capítulo Así que por ahí O la cortaron Como suele hacer Marvel O vamos a tener Otra aparición de Carter Así que capaz que no sean Todos universos distintos Capaz algunos de los universos Sean interconectados Y capaz que estemos viendo La creación De unos nuevos Avengers Ya vimos a dos O sea en este universo Capitana Carter Y Hawkeye Están Dato de color Este Yuma Gorad Lo agarró a Dresskul Y le hizo Crack O sea que murió Dresskul Por ende Dresskul No fue transportado Al lugar Del que tiene que quedarse Protegiendo la gema del alma O sea que La gema del alma O no tiene protector O tiene otro protector Hablemos de cosas bonitas Como por ejemplo Que Steve y Bucky No solo sobrevivieron Los dos En su época Sino que se mantuvieron Juntos hasta el fin De la línea Como se venían Repitiendo en las películas Del MCU Seguramente Bucky Steve Steve los comandos Y Howard Fueron los que crearon Jill Cuando en el MCU Había sido Howard Carter Y Phillips Obviamente que para mí Steve para el 2012 Que es donde apareció Peggy Va a estar muerto Porque ya era débil Y encima tenía una herida de bala Dudo mucho que pueda Sobrevivir 70 años En ese estado Así que capaz Si continúa en el 2012 No creo que tengamos La misma escena Del velorio y todo Por otro lado También tenemos que pensar De que si crearon Jill Steve Bucky Y Howard También tenemos De que Steve Siguió manejando El Hydra Stomper O sea que se mantuvo Como superhéroe En su época Podemos decir que Hasta fue el primer Iron Man Y venido el caso Otra cosa que tenemos Que pensar Es que Bucky No cayó en el precipicio Por ende nunca Se convirtió En Winter Soldier Y como no sabemos Que pasó con Armin sola Capaz que tampoco Siquiera hubo Una investigación De Winter Soldier Ni siquiera sabemos Si Hydra Se mantuvo viva Vamos a creer Que en este universo no Y por ende Si asumimos que En este universo Bucky No fue Winter Soldier Y no hay otro Winter Soldier Que hayan sido efectivos Podemos tener en cuenta De que Howard Stark No fue asesinado Por ende Es probable Que la vida De Tony Stark Sea muy distinta A la que conocemos Lo que si sabemos Es que Shiel Aparentemente Fue creado Porque Nick Fury Y Hawkeye Estaban en el mismo lugar Que estaba En el universo Del MCU En el 2012 No sabemos Si todos los eventos De Tesseracto Con Capitana Marvel Pasaron Pero si sabemos Que por lo menos En 1943 El tercer acto Estaba en manos De Jill O de los que Iban a ser Jill Y en el 2012 También Que experimentos Hicieron en el medio No sabemos Obviamente que Sharon Carter La gente 13 Si va a existir En el 2012 Porque ella es nieta Del hermano De Peggy Hermano que Apareció En la serie De Peggy Carter No apareció Ni en las películas Ni en el corto Así que Si continúa Es más que probable Que Peggy Carter Se encuentre Con Sharon Carter Y a pesar de que Carter tomó El lugar de Loki Yo creo que La pelea contra Thanos Tiene que seguir pasando Porque no tiene Por qué cambiar eso No creo que El efecto mariposa De que Carter Se convienta En super soldado Desemboque en que Thanos No quiera conseguir Las gemas Así que Eventualmente La tierra Va a tener que venir Lo que si sabemos Es que Los eventos De Winter Soldier Y los eventos De Civil War No van a pasar Porque no hay Un Bucky En el medio Y capaz que Ni siquiera Haya un Iron Man En el medio Porque de vuelta Si Howard No fue asesinado Seguramente La vida de Tony Haya cambiado mucho Y bueno gente Hasta acá Llegaría el video Lo que tenía ganas De decir Las cosas que se me ocurrieron Si ustedes tienen Algún otro resultado De lo que puede llegar A pasar en este universo Por favor Comentenmelo Que es divertido Sacar conclusiones de esto Si les gustó Les sirvió el video No se olviden De darle me gusta Más videos Como los que van A estar apareciendo Allá De otras series De Marvel Que estuve hablando O de otras series Que estuve viendo Este año Como siempre Muchas gracias Por haber llegado Hasta acá Y nos vemos En el próximo Video de Lean